¡Hola a todos y bienvenidísimos a un nuevo video! El día de hoy con un nuevo conteo misterioso, este caso hablaremos de un tema, creo que hace mucho no hablamos de esto y por eso me interesa tanto, se me hace uno de los más chéveres relacionados con lo sobrenatural y hablaremos de casos de abducciones reales. Ya hace varios años hicimos la primera parte de este video, por si no la han visto la encuentran en el canal y hoy ya llegamos con nuevas historias. Pero antes de comenzar no olviden seguirme en todas mis redes sociales, saben que tengo mil millones de redes, lo más importante suscríbanse a este canal y activen la campana de notificaciones para que les avise cuando subo video y también no olviden seguirme en mi segundo canal y en Twitch donde también hago mucho contenido extra. Pero bueno, ahora sí, no nos alarguemos más así que comencemos. Misteriosos casos de abducción Número 1 Donna y Clayton Lee Este caso ocurrió el 22 de diciembre de 2005 a una pareja de esposas llamados Donna y Clayton Lee. Esto ocurrió en Houston y ellos reportaron el caso cuando les ocurrió y su historia fue reportada algunos meses después por el canal 6 local de Orlando en Florida. Ellos dicen que han sido secuestrados o abducidos en constantes ocasiones a lo largo de sus 19 años de casados. Incluso Donna asegura que fue secuestrada cuando estaba a la espera de un bebé y que por esta razón lo perdió. Su esposo Clayton habla que todos estos encuentros que ha tenido con extraterrestres han sido incluso desde que él está muy pequeño y recuerda que el primero fue incluso cuando era un niño y estaba jugando afuera. Dice que él recuerda estar flotando cuando de pronto ve las estrellas, el cielo y después pierde la conciencia. Dice incluso que tiene una cicatriz en un costado de su cuerpo que fue producto de las tomas de muestras de ADN por parte de estos seres. Lo curioso es que varios años después de sufrir muchos de estos secuestros han decidido hacer algunas sesiones de hipnosis para recordar lo que les ha ocurrido y Susan Clancy hizo un libro recopilando muchas de estas experiencias. En muchos de los momentos donde hablaba se podía notar que Donna hacía algunos dibujos y descripciones detalladas de los seres que coincidencialmente también se parecían muchísimo a las de su esposo. La persona que hizo este libro recopilando las historias de abducciones no cree que esto sea posible pero sí se ha encontrado con varias cosas en común con personas que han sufrido estos eventos entre esos que todos tienen algunas dificultades en relaciones sexuales, problemas psicológicos, pesadillas, ansiedad, entre otras más. La historia de ellos quedó plasmada en este noticiero, es bastante interesante e incluso se ha sacado tras esto un estimado de las personas que han sido abducidas en Estados Unidos y se piensa que alrededor de 5 millones lo han sido. No sé si ustedes creen que tantas personas han vivido esto o no, pero es una historia interesante. Número 2 Esta historia ocurrió el 21 de octubre de 1978 en Australia Un joven piloto llamado Frederick despegó a las 6 de la tarde del aeropuerto de Moravine en Victoria, Australia Él iba en camino a una isla llamada King Island que eran más o menos un recorrido de 130 millas náuticas Dicen que Frederick estaba muy ansioso por llegar al lugar de destino pues varios amigos lo esperaban con una cena que a él le encantaba Normalmente se conoce la zona por donde él transita como una zona de vuelos difíciles por el clima sin embargo dicen que esa noche el cielo estaba completamente despejado y las condiciones eran perfectas sin embargo él nunca se presentó a la cita que tenía con sus amigos pues a las 7 y 6 después de varias confirmaciones por parte de la torre de control reciben una llamada de él que decía lo siguiente Parece que hay un gran avión por debajo de los 5000 Acaba de pasar sobre mí al menos a 1000 pies de altura Se está acercando ahora mismo desde el este hacia mí Me parece que está jugando algún tipo de juego La transmisión se volvió un poco extraña a partir de esto Dijo incluso que había un avión completamente en quietud y que incluso por ocasiones orbitaba alrededor de él A las 7 y 12 se corta la transmisión con un fuerte ruido de un metal y ni siquiera el avión ni a Frederick los volvieron a encontrar nunca más Lo curioso es que dicen que Frederick tenía una extraña obsesión con todo el tema de los alienígenas y decía que estaba casi seguro que estos existían así que muchos piensan que por acercarse a ese tema fue secuestrado Y algo muy curioso es que una persona también dice que estuvo cerca a la zona donde desapareció este hombre y solo vio un gran destello verde en el cielo Dicen que a la mañana siguiente de haber visto esto este hombre salió a caminar y encontró de nuevo un objeto volador sobre su propiedad Dice que tenía unos 30 metros de ancho y también tenía adherido a él un pequeño avión Dice que el avión que estaba pegado a este objeto tenía una fuga de aceite y quedó muy impactado así que trató de ver detenidamente los números en la cola del avión Dicen que estos coincidían exactamente con los números del avión que estaba piloteando Frederick Desde su desaparición comenzaron a hacer una búsqueda a lo largo de 7 días pero como les dije no encontraron resultado alguno Algunos dicen que sí es producto de una abducción o algún secuestro pero otros piensan que simplemente tuvo un accidente y quedó en un punto en donde nunca más lo pudieron encontrar Número 3 El incidente A-70 Colin Wright y Gary Wood iban en un paseo en su auto cuando a eso de las 10 de la noche del 17 de agosto de 1992 vieron como una gran luz blanca y penetrante se dirigía hacia el vehículo y los dejaba paralizados poco a poco Lo único que recuerdan después de esta luz fue que ya no estaba por ningún lado pero el vehículo en el que ellos se encontraban estaba mirando hacia la dirección opuesta por donde venían También ocurrió algo muy extraño después de que volvió todo a estar normal y es que revisaron la hora que era y eran las 11 de la noche Había pasado una hora más del minuto en el que habían visto el reloj pero para ellos el tiempo no había transcurrido Tras todo esto que ocurrió ellos varios años después decidieron someterse a una regresión hipnótica para tratar de entender qué había pasado en la hora que no estuvieron presentes Dicen que ambos comenzaron a sentir un dolor impresionante cuando la luz se acercaba al auto como si estuvieran sufriendo una especie de descarga eléctrica Dicen que tres seres extraterrestres llegaron al vehículo y de ahí llevaron a los hombres hasta una nave espacial Dicen que fueron despojados de sus prendas y colocados en una mesa para hacerles algo parecido a exámenes Uno de ellos recuerda que podía escuchar agonizantes gritos de dolor provenientes de otra habitación como si estuvieran experimentando con alguien más Dicen incluso que en un momento a través de lo que parece ser telepatía escucharon las cosas que decía uno de estos seres que los dejó helados Dicen que uno dijo Santuario, ya estamos aquí y vamos aquí No sé ustedes pero a mí me pasa eso y yo no sé, no vuelvo a ser feliz nunca Número 4 Carol y Helen Thomas Esto ocurrió en la mañana del 30 de marzo del año de 1988 Ocurrió en Inglaterra mientras Helen y Carol se juntaban para trabajar Era una rutina normal en la mañana donde ella se dirigía hacia la casa de su mamá y de ahí juntas se iban a un molino donde trabajaban Dicen que como cualquier otra mañana tomaron las calles, callejones normales que utilizaban a diario hasta que en uno de esos momentos mientras estaban en un callejón escucharon un fuerte zumbido Dicen que en ese momento una luz que las dejó completamente ciegas comenzó a descender y de ahí comenzaron a sentirse muy mareadas y con náuseas Lo siguiente que supieron es que estaban de nuevo en el callejón caminando pero esta vez ya la luz no estaba Algo muy curioso es que Helen apareció completamente mojada cuando todo estaba seco Ellas llegaron muy calladas y asombradas a su trabajo pero en ese momento fue cuando recibieron un fuerte regaño por parte del guardia de seguridad pues les dijo que estaban llegando muchas horas tarde Ahí se percataron que habían perdido un montón de tiempo y no sabían que había ocurrido Desde ahí dicen que comenzaron a sufrir algunas ampollas aleatorias en sus brazos e incluso por momentos fuertes hemorragias nasales o algunas descargas extrañas que sentían provenientes de sus ombligos Pasaron muchos años hasta que estas dos chicas pudieron hablar de lo que les había ocurrido y aún siguen investigando qué pudo ser la causa de esto Se piensa evidentemente que sufrieron algún tipo de abducción Esto ocurrió en el año de 1993 en la casa de Tracy y Darren que tenían de su propiedad ya heredada de sus padres antes Era un poco después de las 9 de la noche cuando comenzaron a escuchar un fuerte zumbido afuera Al asomarse no vieron nada pero tiempo después comenzó a ver una luz enseguecedora que descendía Dicen que no podían ver nada en absoluto hacia su alrededor hasta que unos segundos después finalmente todas las luces se apagaron y quedaron completamente a ciegas En ese momento se dieron cuenta que habían pasado 15 minutos desde la última vez que vieron el reloj y no entendían a dónde se habían ido Desde allí ellos comienzan a vivir una serie de eventos muy inusuales en sus propiedades Darren sale una mañana y encuentra que una valla de hierro forjado que estaba fuera de su casa había sido torcida y arrancada También descubrieron que candados que eran de alta seguridad habían sido también arrancados y las puertas de estos habían sido abiertas Otra cosa muy particular que les ocurrió fue que Tracy había entrado al hospital por una fuerte infección en el pecho Debido a que no se curaba rápidamente duró un mes en donde le hacían unas curaciones a diario incluso le cambiaban constantemente el vendaje y le ponían unas cintas para que no se infectara de nuevo Lo sorpresivo es que de una mañana para otra ella despierta sin ningún vendaje ni ningún tipo de herida Era como si se hubiera curado de la noche a la mañana y el vendaje incluso se hubiera desvanecido Darren cuenta que durante esos días tuvo una extraña experiencia pues se fue al baño a recoger algunas cosas de las curaciones de Tracy En ese momento él por el reojo ve que hay una figura que se acerca por la ventana pero él piensa que era Tracy acercándose por algunos analgésicos Sin embargo después él va al cuarto a acostarse y se da cuenta que ella no se ha movido de la cama en toda la noche Queda ahí la duda de qué tipo de persona o figura o entidad estaba cerca de él De ahí comenzaron también a ver muchas cosas entre sus luces extrañas en la propiedad Comenzaron a experimentar muchos casos de tiempo perdido como una vez que Darren entra al baño a ducharse su esposa lo ve Después ya no está en la ducha y ella lo busca por toda la casa y cuando vuelve a subir él está saliendo del baño como si hubiera desaparecido unos minutos y volviera También amanecen a veces con huellas de cuatro dedos en sus torsos e incluso ven algunas figuras con ojos penetrantes pasar a veces alrededor de su casa Tras todo esto que les ocurre ellos deciden recurrir a sesiones de hipnosis para recordar qué es lo que les había ocurrido Dicen que desde el primer encuentro que tuvieron con ese zumbido y esa luz brillante recuerdan que esa luz los absorbió y estaban de repente acostados en una habitación completamente blanca En un momento también tenían varias extrañas criaturas rodeándolos por completo y después recordaron como si ellos hicieran presiones en diferentes lugares de sus cuerpos Dice incluso que una de ellas recuerda como uno de estos seres introdujo un tubo de vidrio dentro de su ombligo y ella había sentido que él le había quitado algunos de sus óvulos Dicen que después de que esto ocurrió una de las criaturas comenzó a mostrarles algunas imágenes con símbolos extraños y cosas que parecían ser guerras o conflictos También recuerdan que uno de los seres en particular parecía ser de género masculino o tenía también el cabello rubio, largo y ojos azules Incluso vestía algo que contenía un símbolo con un triángulo y dos líneas onduladas Se me hace muy curioso porque si alguno de ustedes vio el video de Simón Pascagasa que los invito a verlo Él describe a sus seres que lo abdujeron de una manera muy parecida Número 6 La familia de John Day Esto ocurrió en Nessex en 1974 a la familia de John Day Ellos volvían de un viaje del que normalmente gastaban alrededor de 30 minutos para llegar a su casa A las 9.45 más o menos tenían pensado hacerlo En ese momento llegaron de vuelta a su casa, dejaron el coche y prepararon a los hijos para dormir Sin embargo, ya cuando se acostaron, John se dio cuenta que no eran las 9.45 de la noche sino la 1 de la mañana Nadie supo qué ocurrió en ese lapso de 3 horas que perdieron sin saber dónde estaban Desde ese momento comenzaron a sufrir cosas muy particulares Entre esos, pesadillas aterradoras, ansiedad, confusión e incluso no querían ni siquiera ir a descansar John se puso en contacto con un hombre llamado Leonard Wilder que era una especie de experto en hipnosis quien le ayudó a recordar lo que probablemente había ocurrido esa noche Dice John que recuerda que comenzaron a conducir hacia una extraña niebla blanca que había caído repentinamente del cielo Dicen que en ese momento el vehículo fue elevado y fue llevado a lo que parecía ser una nave espacial De ahí los recuerdos fueron algo confusos pero dice que sentía como un brazo metálico moviéndose alrededor de su cuerpo también como lo pinchaban en diferentes partes de su cuerpo y también recordó que habían muchos muebles encrustados alrededor de él sin costuras, sin pegamentos, sin nada ya después su último recuerdo es que vuelve conduciendo a casa pero no sabe a ciencia cierta qué más cosas ocurrieron pero bueno chicos hasta aquí nuestro conteo de abducciones estas historias se me hacen muy interesantes y también es muy loco como todas tienen cosas muy similares así que bueno si les gustó mucho no olviden dejarme gustar los deditos arriba comentenme también qué piensan, qué sienten creen que esto ocurre, creen que no ocurre no olviden seguirme también en todas mis redes sociales saben que tengo mil millones de redes y lo más importante es suscribirse a este canal y activar la campana de notificaciones para que les avise cuando subo video y ya esto es todo para este video muchas gracias por verme no olviden seguir sus sueños y nos vemos en el próximo bye bye